Me llamo Maribel, tengo 28 años y soy alicantina, pues si yo me doy cuenta a los 3-4 años ya me voy dando cuenta de que mi cuerpo no va a ser hombre y bueno, pasar el tiempo, empiezo con 14 años ya a lo que es el tema de vestir y a dejarme el pelo largo y a los 18 ya empiezo, o sea, se empieza con el psicólogo primero, que son dos años, yo empecé con los 16 años y ya a los 18 ya me pongo en endocrino para las hormonas y bueno, para mí ha sido un poco fácil en unos sentidos, pero difícil, o sea, lo que es cara a la sociedad ha sido un poco muy crudo pero sí la suerte de tener no, es por la documentación cambiada Sí, por ejemplo en Alicante sí que he ido yo a entrevistas de trabajo y sí que me han dicho que no cogía a la gente transexual eso por ejemplo me pasó en tu ciudad, en Valencia, que yo voy a hacer una entrevista y me dicen que no te estoy hablando, pues a lo mejor hace 7-8 años pues mira, era muy cría y no tenía tampoco esa respuesta, ¿no? me llega a pillar hoy por hoy y sí que les contesto pero bien, ¿no? pero claro, tenía por 20 años, 21, entonces claro, yo estaba empezando, ¿no? a todo esto, pero... no tenía esa capacidad de poder contestar me he sentido más que rechazada, pues me he sentido más criticada, más... como que se estaban descojonando, ¿no? riéndose porque había empezado una persona hacia otra hora yo lo veo muy difícil yo, lo veo muy difícil no... nunca vamos a estar aceptadas, mi punto de vista dentro de 10 años no sabemos lo que va a pasar pero hoy por hoy, muy difícil, ¿no? mi sueño, mi sueño es ser maquilladora de muerto ese es mi gran sueño donde bueno, está muy complicado entrar hay que tener muchas clases de estudio pero ese sería mi... no mi gran... o sea, mi mejor puesto de trabajo, ¿no? objetivo, ¿no? estaría, o sea, sería una gran trabajadora allí, metida en ese mundo, no sé, me gusta lo siento o sea, en ese mundo pues, por mí, que adelante que si realmente lo sienten adelante que no... que no... que no miren a la gente de lo que piensa de lo que no piensa que simplemente que ellos sean felices yo les admiro que siguen pa'lante o sea, que vayan pa'lante que empiecen Gracias por ver el video.